No se te olvide, porque si no te has colado ahí... Flamencas Fantásticas presenta... ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? Un libro, un juego, una fantástica historia, una artista. Lola Flores. ¡Ole! Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tracadá, tracadá. Lola Flores consiguió hacer realidad sus sueños. Y tú también lo puedes conseguir. Persíguelos. Y que no se te escape ni uno.